Bueno Demar, pero tenemos muchos motivos de duelo y de tristeza en Colombia, pero un motivo de regocijo, se van a reabrir 15 consulados en Venezuela, ese es el resultado de las visitas de Petro a Nicolás Maduro, vamos a reabrir 15 consulados en Venezuela, ¿como para qué? Como para repartir burocracia, ¿no? 15 consulados sirven para repartir la mermelada, sobre todo la tostada Bueno, o para reivindicar a los que están haciendo la carrera, la carrera diplomática incluye carrera consular, claro, no solamente es para los embajadores No creo, no creo, de hecho, lo más reciente respecto a la carrera consular es el nombramiento como embajadora de Colombia ante el Ecuador de la señora María Antonia Toña Velasco Guerrero Ella ha sido concejal, ha sido diputada, ha sido mujer clave en todo el proceso de la Colombia humana en el departamento de Nariño Y también ha dirigido algunos proyectos de cooperación internacional en sus funciones como persona pública, pero también fue compañera en el M19 de Gustavo Petro Y esa es la razón para que hoy sea embajadora en el gobierno de Petro como ante el Ecuador Son los merecimientos Los amigos, ayer se hundió la reforma política en el Congreso de la República Claro, cuando se hundió, entonces no aparecieron sus padres ni legítimos, ni legítimos diputativos Nadie la quería, nadie la quería El presidente Petro no la quería El presidente del Congreso no la quería Nadie la quería Pero se cayó la reforma política Y vienen en trámite otras reformas que despiertan enorme preocupación para los colombianos La reforma laboral es sencillamente destructiva de las relaciones obrero-patronales en el país Destructiva, especialmente de la pequeña y de la mediana empresa La reforma laboral tiene normas relativas a la estabilidad de los trabajadores Que hacen prácticamente imposible la movilidad laboral La reforma laboral acaba con el país ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con la reforma pensional? ¿La reforma pensional? El presidente quiere darle una pensión de jubilación a los que nunca cotizaron A los que no han tenido la oportunidad o el cuidado o las ganas de cotizar para tener una pensión al fin de su carrera laboral ¿Qué va a pasar con la reforma pensional? ¿Van a acabar con los fondos de pensiones? ¿Los van a atacar? ¿Los van a limitar? Eso sería fatal para el porvenir de Colombia Los fondos de pensiones han sido modelo en el cuidado que han tenido esos enormes dineros Que han ahorrado cerca de 18 millones de colombianos ¿Qué va a pasar con la reforma pensional? ¿Qué va a pasar con las reformas que se están tramitando en el Congreso con el Plan Nacional de Desarrollo? ¡Que está lleno de micos! Parece usológico el Plan Nacional de Desarrollo ¿Qué va a pasar con él? ¿Quién va a asumir la responsabilidad de aprobar y de apoyar unas reformas que golpean a tanta gente? ¿Que crean tantos problemas? Todavía hemos empezado a ver las consecuencias funestas de la reforma tributaria que fue aprobada en los comienzos de este gobierno Estas otras reformas tendrán un curso supremamente complejo por varias razones Pero hay una fundamental que queremos destacar Vienen elecciones ¿Quién asume ante sus electores la responsabilidad de aprobar una reforma laboral que daña a tanta gente? ¿Una reforma pensional que le quita sus ahorros a tantos millones de colombianos? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? Las reformas que se vienen Las reformas que están en marcha Las que se están planteando ante el Congreso de la República Son un punto de honor para el presidente de la República Y un punto gravísimo para los partidos políticos Que vienen apoyando De mala gana hay que decirlo Al gobierno del presidente Petro De mala gana Pero de mucha voracidad Hasta ahora Lo que llamamos los colombianos Con mucho sentido del humor La mermelada Ha funcionado Ya están Los partidos políticos Votando cosas en favor de Gustavo Petro Pero ahora Cuando comprometen su porvenir Cuando están pendientes los veredictos de las urnas Cuando el pueblo colombiano Está listo a no perdonar Los atentados que se hagan Contra su porvenir Contra sus posibilidades de desarrollo Contra su vida misma Y eso lo saben los dirigentes de los partidos políticos Y eso conduce A que sea muy corto el entusiasmo Que están despertando Las reformas Al interior del Congreso de la República Señores Estamos en un momento Crucial de la vida nacional Estas reformas La reforma laboral Acaba con el país Acaba literalmente con el país Como nos lo demostraba Una de las más brillantes laboralistas de este país Que estuvo con nosotros en la hora de la verdad ¿Qué va a suceder entonces con esa reforma? Y con la reforma pensional Que puede dañar a tanta gente Que puede herir, no los sentimientos Los bolsillos de tantos millones de colombianos El porvenir de cuanta gente Que está disfrutando de un retiro Después de años de lucha O de los que aspiran a tenerlo ¿Qué va a pasar con esas reformas? Las reformas Aquí, allá y acuyá Mal dispuestas Mal pergeñadas Tendrán el mismo triste final Que tuvo la reforma política Es posible Y así Fervientemente Lo deseamos Reformas Mal concebidas Reformas Mal enderezadas Reformas Eminentemente Peligrosas Para el porvenir del país ¿Qué va a pasar por ejemplo Con el retiro de la policía nacional Del ministerio de defensa? De eso no se volvió a hablar Pero todo el mundo sabe Que la policía No quiere salir del ministerio de defensa Y no quiere volver a ser Dependiente De un ministerio Con orientación política Esto es lo que está pasando en Colombia Lo que se resume En algo fundamental Estamos en un momento crucial De la vida nacional Nos vamos a entregar O vamos a seguir en la lucha El que lucha Vive Colombianos A vivir Colombianos Recuerdenle a quienes ustedes eligieron Y a quienes van a elegir En el próximo mes de octubre Que ustedes son en últimas Los que tienen La palabra definitiva La palabra decisiva Colombia No puede ser otra Venezuela Válganos Dios Hacer maletas para irnos ¿A dónde? ¿Huyendo del hambre? ¿Eso es lo que nos espera? No Hay que reaccionar Y reaccionar a tiempo Y este es el momento preciso El Congreso tiene la última palabra Pero los ciudadanos Ustedes que nos escuchan Tienen la primera de todas ellas La que le dirijan A los Sus partidos A quienes los representan En el Congreso Que no los acompañaron más De ninguna manera Si los traicionan Por unos pocos empleos No se puede acabar La República Cuidado Caballeritos Que las lanzas Están listas Decía El grande Prohombre De los comienzos De la vida republicana A quienes estaban jugando Con la paz De la república Cuidado Que las lanzas Están listas Las lanzas Que tenemos ahora Que son los votos Están listos A cuidarlos Y a utilizarlos Como conviene Colombia No puede ser Otra Venezuela Qué dolor decirlo Qué dolor decirlo